Hola, soy Gerardo y estoy en la Ciudad de México, la ciudad más poblada de América. Y como seguramente sabes, la capital de los Estados Unidos. No, no me he equivocado. La capital de los Estados Unidos Mexicanos, que ese es el nombre oficial de México. México está en la parte sur de América del Norte y tiene casi 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país con el mayor número de personas que hablan español. Con tantos habitantes, la cultura en México es muy rica, porque mezcla elementos de diversos periodos, aspectos prehispánicos de los mayas, los toltecas, los aztecas, aspectos del periodo colonial y por supuesto modernos. Y la mezcla cultural se debe además a los 50 pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas, y de las cuales el náhuatl es la que tiene el mayor número de hablantes. Una característica fundamental de la cultura mexicana es la gastronomía. Además está reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que la gastronomía mexicana refleja esa mezcla cultural que tenemos aquí en México, porque agarra ingredientes prehispánicos como el maíz, el chile, el cacao y el aguacate, y los mezcla con los de la época de la colonia, que son la carne de vaca, el arroz, el limón o el trigo. Así que vengan conmigo porque vamos a ir a Coyoacán a probar unos deliciosos chapulines. Hola, soy Manuel Masalba y hoy estamos en la Ciudad de México, la ciudad más poblada de América, y que como seguramente ya sabes, es la capital de los Estados Unidos. No, no me he equivocado, es la capital de los Estados Unidos mexicanos, es el nombre oficial de México. México está en la parte sur de América del Norte y tiene casi 120 millones de habitantes, lo que le convierte en el país con mayor número de personas que hablan español. Con tantos habitantes, la cultura en México es muy rica, ya que tiene elementos de diversos periodos, aspectos prehispánicos de los mayas, los toltecas y los aztecas, aspectos del periodo colonial y, por supuesto, modernos. La riqueza cultural se debe además a los cerca de 50 pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas, de las cuales el náhuatl es la que cuenta con mayor número de hablantes. Una característica fundamental de la cultura mexicana es su gastronomía, que está reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, y es que la gastronomía mexicana refleja la mezcla cultural del país, ya que tiene ingredientes de la época prehispánica como lo son el maíz, el chile, el cacao o el aguacate, con los de influencia colonial, como la carne de vaca, el arroz, el limón o el trigo. Amigos, acompáñenme a conocer un poquito más, esto es la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandon y hoy estamos en la Ciudad de México, la ciudad más poblada de toda América y, como seguramente tú ya sabes, es la capital de los Estados Unidos. ¿No? No, me he equivocado. Es la capital de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de México. México es la parte sur de América del Norte y cuenta con cerca de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país con mayor cantidad de personas que hablan español en todo el mundo. Con tantos habitantes, la riqueza cultural en México es enorme porque mezcla muchos elementos de diferentes épocas. Por ejemplo, la etapa prehispánica, con los mayas y toltecas. La etapa colonial, y claro está, la etapa moderna. La riqueza cultural en México se debe también a los 50 pueblos indígenas, que hablan diferentes lenguas. De ellas, el náhuatl es la que cuenta con la mayor cantidad de personas que hablan náhuatl. Hablar de México es hablar de su gastronomía. De hecho, la gastronomía mexicana está catalogada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque es una mezcla de culturas y de épocas y de ingredientes. Por ejemplo, de los ingredientes prehispánicos, como lo son el aguacate y el chile. Ingredientes de la cocina colonial, como lo son la carne de vaca y el limón. Todo esto es una pequeña muestra de qué se trata México. Pero si quieres conocer más de México, te invito a que te quedes y que juntos veamos qué es México. Gracias.